Buenas gente de Youtube bienvenido a mi primer vídeo del canal y como pueden ver por mi nombre subiré cualquier fanfic que se me cruce y me parezca interesante pero eso si dándole créditos a su autor original. Sin más lo dejo con esta historia que es del autor Pazkaya y la historia estará en la descripción si les interesa. Y sin nada que decir comencemos. Konosuba. Mímica empática. Capítulo 1. Un net muy peculiar. Nos centramos en los acontecimientos en la batalla contra Duyan, reconocido como uno de los generales del ejército del rey demonio. Veldía. Vemos a varios aventureros intercambiando espadas contra Veldía, pero este mismo les llega a esquivar con una versatilidad y agilidad, que a simple vista. Era imposible de realizar tal hazaña. Uno a uno los aventureros van cayendo, en eso Veldía ríe en voz alta y dice. Veldía. Ja 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 ja. ¿Acaso eso es todo lo que tienen? ¿No que me iban a derrotar y me dejarían humillado? Son unos tontos y de verdad creyeron que podrían al menos tocarme. Ja 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 ja. Este siguió riendo mientras lanzaba su cabeza al aire, como una manera de provocar a los demás aventureros en su alrededor. Mientras podíamos ver a Kazuma resguardado en la parte trasera de los aventureros. Kazuma. Maldición, ¿en serio no le podremos hacer nada? Considerando que utilizamos la magia explosiva de Megumin y la magia de purificación de Aqua. ¿Este aún sigue en pie? ¿En serio? Yo quería una vida tranquila en este mundo. Para así poder tener una vida relajada a comparación de la que tuve en Japón, sin embargo lo único que me ha pasado son deudas, problemas y más problemas, dijo este mientras dejaba salir un respiro. Si no fuera por la estúpida Loli de las explosiones, esto no hubiera pasado. En eso entre todos los aventureros podemos ver a cierta cruzader saliendo del montón de gente. Con una mirada fulminante hacia Beldía. Beldía. Oh. Al parecer. No fue suficiente con mi premonición de la muerte para hacerte sentir el miedo que puedo llegar a provocar. Pues bien, no me gusta destruir ciudades y asaltar pueblos. Pero cuando se trata de un desafío no puedo dejar esta oportunidad pasar, dijo esto con tanta emoción. Darkness tenía una mirada al piso mientras Beldía terminaba su monólogo de batalla. Perspectiva de Kazuma. Mientras me encontraba en mis pensamientos, vi que cada uno de los aventureros se empezaron a apartar. Dándole paso a cierta caballera masoquista que tiene un serio problema mental cuando ve un enemigo bastante fuerte. Sí, efectivamente. Era Darkness, la que como si de un desafío se tratase alzó su espada contra Beldía y está grito. Darkness. Como cruzadero honorable, no puedo dejar que le hagas daño a tanta gente, yo. Una fiel seguidora del culto de Eris. Vengo aquí a hacerte frente, está a punto su espada hacia Beldía. Espera, aunque su discurso de batalla fue genial. No puedo sacarme de la cabeza de que dijo eso a propósito para provocar a Duyuan. ¿No será que... Darkness. Aunque cortes mi armadura, dejándome expuesta a mi piel desnuda. Seguiré adelante para seguir con mi propósito para derrotarte. Me puedes pisotear, agarrar, arrastrar y secuestrar para que hagas conmigo todo lo que quieras. Mi corazón seguirá con la justicia, dijo esto con un tono de excitación. HMMMMJSK, de solo pensar lo hace que mi tiemble de la emoción. Kazuma barra Beldía. Y una mierda paladín pevertida. Beldía. ¿Es tu compañera no? Me había lanzado una mirada hacia mi dirección. Kazuma. Lastimosamente, sí. Beldía. Mi, mis más sinceras condolencias, dijo este mientras agachaba su cabeza. Kazuma. Por favor, llévatela si quieres, no la soporto más. Beldía. No 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 no, quédatela tú. Yo estoy muy ocupado co-con-con, ¿asuntos? ¿Sí? Asuntos exclusivos de los generales como yo. Beldía. Como sea, valoro tu coraje al proteger a los demás. Ahora ven a mí. Beldía levantó su espada apuntando hacia Darkness. Darkness cargo hacia Beldía llena de coraje y valor. Darkness. Ah, fue hacia Beldía con su espada, para darle un corte horizontal hacia él. El ambiente de silencio fue interrumpido por el sonido metálico de una espada. Beldía. ¿Eh? Beldía revisaba su cuerpo, ¿qué fue lo que hiciste? Pregunto hacia la inmóvil Darkness. Darkness con un cuerpo tembloroso y la cara roja de verguenza, volteó hacia Beldía. Darkness. N no, no me lo preguntes a mí. Estoy seguro que te di. Dijo con un rubor en su cara. Sip, efectivamente. Ella falló su ataque a pesar de la distancia y siendo un corte horizontal. Beldía aún confundido con la situación, comprendió enseguida que su oponente no podía dar una estocada. Beldía. Kazuma-san, no. Kazuma. Sí, ese soy yo. Beldía. Mis más sinceras condolencias x2, dijo dando una breve reverencia. Kazuma. Lo sé, no me lo tienes que recordar. Darkness. Oye. Estoy dando mi mejor esfuerzo, apóyame al menos Kazuma. Una vez más Darkness cargo hacia Beldía, una y otra vez. Fallando todas las estocadas, algunas Beldía las esquivaba, otras Darkness se tropezaba y caía al suelo. Beldía, al estar cansado de la situación. Gritó al cielo y dijo, Beldía. Ya-a-a-a-a-a-a. No soporto que te humilles tanto, ¿por qué sigues? ¿Por qué, por qué-por qué-por qué? Deja de humillarte a ti misma y retírate de él. Darkness hizo caso omiso a las suplicas de Veldía y siguió atacando. Veldía. Suficiente. Este levantó su espada e hizo varios cortes hacia Darkness. Darkness. Agwufuf. Qué buen ataque. Sigue así. Vamos. Veldía barra Kazuma. No lo disfrutes. La batalla siguió y una Darkness aún herida, aún seguida batiéndose a duelo contra Veldía. Kazuma. Darkness. Retírate por ahora a no serás capaz de aguantar otro ataque de Veldía a Grite a todo pulmón. Darkness, cansada y con un poco de sangre en su rostro dijo. Darkness. No, no. Este es el deber de un caballero, no puedo retirarme sabiendo que mucha gente morirá hoy. Kazuma. TSH, es por eso que me fastidian los códigos de honor. Tengo que pensar algo rápido, a este paso Darkness caerá como Megumin, encima una estúpida autoproclamada diosa. No se encuentra por ningún lado desde que varios de los aventureros fueron abatidos. Piensa Kazuma, piensa. En eso se oye un fuerte golpe que interrumpió mis pensamientos, al alzar mi mirada. Vi que Darkness se encontraba incrustada en una roca sin moverse, al parecer fue noqueada por Veldía con un gran golpe. Kazuma. No, no. Darkness. Darkness. Kazuma. Darkness. La desesperación se vino a apoderar del chico de golpe, ya no sabía qué hacer, su escudo más grande había caído con facilidad ante este general. Veldía. En verdad, eres un caballero muy testarudo, en mi pasado ojalá todos los de mi escuadra hubieran tenido tu actitud. Sin lugar a dudas, eres un ejemplo a seguir, dijo este bajando su espada y siguiendo su camino hacia la entrada. Veldía prosiguió a lanzar una mirada hacia la aún desmayada Megumin y este dijo. Veldía. No puedo arriesgarme a dejar cabos sueltos del clan Kouma, demonios carmesí, aunque me duele admitirlo, la magia de esa niña es bien peligrosa, tendré que deshacerme de ella ahora. Todos quedaron sorprendidos y sudando frío ante esas palabras. Yo por un lado, no sabía qué hacer. Kazuma. Dijo, Kouma. Kazuma, temblando miró hacia donde se encontraba Veldía, este de un impulso como si del viento se tratase, llegó hasta donde se encontraba Megumin. Al ver tal, escena Kazuma cayó de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Justo cuando ya había encontrado un lugar, justo cuando creí que todo resultaría ir bien. No, no, van a morir, van a morir y no podré hacer nada. ¿Por qué soy débil? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Kazuma nos explicaba del cómo y cuando sentía impotencia y rabia consigo mismo, es como si su personalidad hubiera cambiado de golpe. De la nada, él comenzó a desear algo. Si tuviera poder. Si tuviera poder. Proteger. Proteger a todos. No importa cómo. Conservar y proteger lo que más apreciaba. Es raro, él lleva poco tiempo conviviendo en aquella mansión con sus compañeras, de dónde sacó tanta preocupación. Esto no cuadraba con él en lo absoluto, no se sentía como el Kazuma de siempre. Algo lo estaba golpeando, que es esta sensación extraña. Pero eso no importaba, debía actuar, pero cómo. Kazuma. Eso es. Recordó que en el transcurso de la batalla, Beldía soportó cada hechizo que le fueron lanzado a este sin moverse, pero solo uno. Hizo que se moviera del lugar donde estaba de una manera cautelosa. En eso lo comprendió todo y tome aire y grite a todos. Kazuma. Es el agua. Su debilidad es el agua. Activando Create Butter, este fue lanzado hacia Beldía. Que se apartó al instante de Megumin. Beldía. Oye. ¿Qué te pasa? Odio los baños inesperados. Encima pulí bien la armadura para esta ocasión. Todos al ver la reacción de Beldía lo comprendieron al instante y todos empezaron a recitar hechizos con relación al agua. Beldía al ver esta situación, esquivo todos los ataques. Yo mientras tanto había aprovechado esto para cargar a Megumin. Fuera del peligro. Kazuma. Uf, tendré en cuenta donde te dejo descansando la próxima vez, suerte que se me ocurrió esto a último minuto. Pero al menos estás bien. Cargué a Megumin a caballo rápidamente, mientras Beldía estaba ocupado esquivando todo, en eso vi a Aqua acercándose hacia mí y dijo. Aqua. Ka Kazuma, estás bien. Aún sigues vivo después de todo. Kazuma. Ka ya te ayuda a los demás. Eres una diosa del agua, ¿no? Pues apunta todo hacia él. El agua es su debilidad. Aqua. ¿Diosa inútil? Yo. Se nota que no tienes respeto hacia los dioses como I. Pou. Fue interrumpida con un golpe que le metí en su cabeza. Kazuma. ¿Quieres callarte? Apúrate y haz el hechizo. Aqua. Ayayayaya. No tienes por qué golpearme lo haré para salvar a Darkness y a los demás. No porque tú me lo dices, dijo con un tono adolorido. En eso todo pasó lo mismo como en el anime y en la novela, Aqua recitó su hechizo y provocó una gran inundación. Daño el ambiente a su alrededor. Beldía escupió agua y empezó a levantarse muy débil gritándonos. Beldía. Eso. Fue. Algo inesperado, sin embargo aún me quedan fuerzas para seguir luchando jajajajajajaja. Un aura oscura empezó a rodear a Beldía, al parecer. Estaba incrementando su poder. Kazuma. ¿A Aqua? ¿No le habías lanzado todo tu poder? Aqua. Estoy segura que lo hice. Es por su alta resistencia a la magia que aún sigue en pie. Supongo que lo que nos queda ahora será retirarnos por el momento, aunque como dijo Darkness, si nos retiramos ahora. El pueblo completo perecerá. Kazuma. Aqua, cuida a Megumin. Yo me las arreglo aquí de ahora en adelante. Aqua. ¿Qué dices Kazuma? ¿Acaso que no ves que le está incrementando su poder? Dudo mucho que alguien como un Inikomotu pueda hacerle algo de daño a ese general. Kazuma. No me gustan los clichés para nada, pero supongo que tengo que caer en uno ahora mismo. Aún así, no puedo dejar que pase al pueblo y lo destruya por completo. No, no estoy actuando cliché. Solo lo digo porque me preocupo por cierta tienda de bellezas que nos esperan. Kazuma. Dejo a Megumin en brazos de Aqua y desenvaino su espada. Kazuma. Aqua, ¿tienes habilidades potenciadoras no? Si mal no recuerdo tu de archipeste te lo permite. Aqua. Es una total locura. Aunque te potencie las habilidades no le podrás hacer gran cosa. Kazuma. Solo hazlo. Aqua empezó a potenciar las habilidades de Kazuma y al terminar. Este se paró justo donde estaba Veldía. Verdía. Oh. Mocoso. No sé si eres muy valiente o ingenuo, pero un solo corte de mi espada te partirá por completo a la mitad. Kazuma. Aunque esto sea un fastidio, no puedo dejar que asesines a mi compañera y te salgas con la tuya. Dijo tomando posición de combate. Verdía. Una persona con el trabajo más patético no podrá ni hacerme cosquillas, si fuera la paladín con la que me enfrente. Ella al menos aguantó un rato. ¿Y qué hacías tú? Esconderte a sus espaldas como si de un niño indefenso se tratase. Además de Q. Este fue interrumpido por un create-batter de Kazuma. Verdía. Ya te dije, la misma estrategia no funcionará otra vez Mocoso. Ahora muere. Verdía se lanzó hacia Kazuma. Kazuma. T. S. C. H. Creí que le haría algo mientras hablaba, sin embargo aún me quedan más habilidades. Kazuma activó crear tierra y la lanzó hacia Veldía, creando una pequeña brisa. Verdía. Ah. Mis ojos. Mis hermosos ojos. Nota del autor. Digamos que en este caso, Veldía sí tiene ojos y no son una mera proyección del poder maligno que desprende siendo este un demonio al fin al cabo XD. Kazuma se lanzó encima de Verdía y activó crear agua y congelar. Así Veldía quedó paralizado por un instante y este dijo. Kazuma. Veamos qué te parece esto. Kazuma tocó el cuerpo de Veldía activando Drain Touch pero. Kazuma. U. P. R. ¿Por qué? Me siento tan pesado. Verdía sujetó su cabeza y apuntó a Kazuma y dijo. Verdía. ¿En serio creíste que absorberías mi energía así? Ajajajajaja no me hagas reír Mocoso. La resistencia abrupta que tenemos nos diferencia por mucho. Verdía lanzó su cabeza por los aires. Kazuma al saber lo que venía puso todo su man en la siguiente habilidad. Kazuma. ¿Crees que me quedaré esperando como imbécil a que termines tu ataque? Jódete. Alzó su brazo en dirección al cielo. Verdía. Veamos si tu estúpida habilidad desde principiantes puede soportar la diferencia de niveles Mocoso. Kazuma. Este aal dijo esto apuntando hacia la cabeza de Verdía en el aire. Verdía. Eleyes. Nota del autor. No sé cómo se llama la otra habilidad de Verdía, sin embargo. No sé si ésta tenga nombre, por lo que la autodenomine así. En eso todo se volvió negro. Kazuma. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Acaso morí? La sensación de flotabilidad del vacío lo invadió por completo. Supongo que sí. ¿Enfrentarme al rey demonio? Por favor. Ni siquiera puedo contra un simple sapo, aunque tengo que admitir que he tenido mucha suerte hasta ahora. Un ligero pensamiento llegó a mí. Kazuma. Verdía dijo que asesinaría a Megumin. Suspiro. ¿El clan de esa Mocosa da miedo? Sentía que estaba flotando pero no chocaba con algo. No tengo habilidades de gran daño como Megumin, un increíble aguante como Darkness, o las habilidades de Aqua, a después de todo, ellas son más fuertes que yo. Verdía tenía razón, soy un niño que se resguarda de todo peligro detrás de todos. Resguardar. Proteger. Salvaguardar. Conservar. Kazuma. Conservar, guardar. Proteger, proteger. Debo, proteger, proteger. ¿Por qué decía esas palabras al vacío? Similar a como si lo hubieran poseído, comenzó a hablar cosas sin sentido alguno. Pero, en el corazón de Kazuma. Un sentimiento inhumano, se apoderó de él. Cada uno de ellos decía esas palabras, chocaron una y otra vez en el alma del chico, y todo hasta que. En ese momento una luz blanca empezó a brillar, Kazuma obviamente le llamó la atención y pensó. Kazuma. ¿Qué? Esto es muy raro. ¿Qué diablos está pasando? Sonidos electrónicos. Usuario. Satou Kazuma. Edad. Dieciséis años. Ocupación. Aventurero. Alias. Ikinet o Lolinet. Kazuma. ¿Cómo que Ikinet? Espera no soy un lolicón. Aún así la luz siguió hablando. La presencia del usuario ha sido confirmada, cargando programa Mimo. Kazuma. M.i.mo. Satou Kazuma, has sido elegido como usuario del poder denominado Mímica Empática. Poder. Voy a recibir un power up. Finalmente. ¿Deseas proseguir? Una pantalla azul fue desplegada ante los ojos de Kazuma con las opciones. Sí. No. Aunque siempre ha estado esperando esto, recuerden, es Kazuma de quien estamos hablando. Kazuma. Absolutamente no. Fue una respuesta casi al instante. ¿Eh? ¿Una voz? Intentó buscar el origen, sin embargo no tuvo éxito alguno y siguió estirando su mano. Kazuma estaba a punto de presionar el botón cuando una voz resonando en el vacío lo interrumpió. Oye oye, te estamos ofreciendo algo único en la vida, y tú lo quieres desperdiciar así porque así. No me jodas. Nunca vi a alguien tan estúpido como tú. Primero, no me digas estúpido, sé este cliché de contramano. ¿Y por qué no estoy sorprendido? Debería cagarme de miedo ahora, no reaccionar de esta manera. Qué extraño. Kazuma. Verás, ni siquiera te conozco y no tengo idea de dónde estoy. O sea, ¿tú quieres que presione el botón? Aún tengo mi firme creencia de que quiero tener una vida tranquila. Así que por favor reencarnarme en un bebé con una familia millonaria. Esto me huele a problemas. En eso un golpe se produce en la cara de Kazuma. Kazuma. Ay 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 ay, eso realmente dolió. Oye, ya te dije claramente que no quiero problemas, ¿verdad? Entonces hazlo. Otra pantalla apareció donde Kazuma mostrando a sus compañeras de equipo. Y la voz sonó en toda la habitación. ¿En serio planeas dejarlas? ¿Vas a dejarlas con ese general del rey demonio? ¿Vas a dejar que él mate a Megumin, a Koa, o Darkness? Kazuma. Eso no. Notó que una lágrima se filtró de su ojo. Espera, ¿por qué estoy llorando? No hace mucho llegué a ese mundo, esto no tiene sentido. Sin embargo, sentía que una gran carga emocional estaba a punto de ser puesta sobre sus espaldas. El poder de proteger a todos. Kazuma. Debo, hacerlo. Los ojos de Kazuma, que antes eran un verde, poco a poco comenzaron a cambiar de color, y de este resurgió un brillo que quedaría marcado de por vida en él. Un azul eléctrico. Tilín. Kazuma había presionado sí. A partir de ahora, serás el portador del programa Mimo. Perdiéndose con un último eco, Kazuma quiso llamar a la fuente, pero algo lo interrumpió de nuevo. Una pantalla empezó a describir todo lo relacionado con la mímica empática, sus ventajas, desventajas. Cómo usarla, etc. Mímica empática. Es la en la que el usuario es capaz de imitar las habilidades de otros al realizar contacto de una manera u otra, y luego poder usarlo estando cerca o no de la persona. Ventajas. Las habilidades que fueron copiadas irán aumentando de poder durante el tiempo de uso del usuario. La habilidad podrá ser ajustada y modificada por el usuario de manera eficiente, podrá cambiar sus elementos del estado de magia, etc. Las habilidades copiadas, serán almacenadas por el usuario y éste tendrá conocimiento de éstas como si suyas se tratasen. El usuario podrá lanzar las habilidades cuando quiera. Desventajas. No podrá copiar las pasivas extras de un usuario diferente, ya sea, drenación de nivel, envenamiento, congelación, etc. Si tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte para soportar una habilidad, éste sin duda alguna explotará. Cambios de personalidad temporales, mínimo 3 o 5 min. Kazuma. ¿Eh? Eso de que mi cuerpo explotara sin duda alguna me preocupa no había una manera más bonita de decirlo. Como el cuerpo deja de responder al terminar la habilidad, ¿me quedo sin mana a ese tipo de situaciones? Sin embargo éste dejó soltar un breve respiro y dijo. Kazuma. Terminemos con esto. Toda la habitación fue iluminada y nos transportamos a la entrada de Axel. Verdía estaba apuntando con su espada hacia el trío de inútiles, después de todo Megumin había despertado. Pero aún no podía moverse, Darkness sin embargo ella estaba tratando de proteger a Megumin y a Koa. Esta última estaba aplicando hechizo de recuperación en Megumin. Verdía. Tengo que admitirlo, el mocoso fue valiente. Pero lastimosamente murió por doblarse el cuello. Casi me hace reír la verdad. Kazuma al ver esto dijo para sí mismo. ¿En serio Mori de la forma más patética posible? Ash, seré el hazme reír del gremio cuando termine con todo esto. No, en serio pregunto como mierdas me terminé doblando el cuelo. Aqua que estaba a punto de llorar, Megumin que estaba preocupada y Darkness excitada. No, creo que me lo imaginé. Debe estar soportando con el dolor de su cuerpo a pesar de las heridas. Si mal no recuerdo puedo hacer mía cualquier habilidad, entonces. Verdía. En fin adiós. Grupo de perdedoras, alzando su espada. Fireball. Una gran bola de fuego chocó contra Verdía, este aturdido miró hacia todos lados, buscando el responsable de tal ataque. Kazuma. Y aquí, es donde entro yo. Un grito de felicidad se apoderó en todos los aventureros, Megumin me vio con una cara de satisfacción. Verdía. Limpiándose un poco el polvo de la armadura dijo, eh, ya veo. Eres muy interesante. Aún así no creas que podrás vencerme, después de todo el nivel que nos llevamos es de mucha diferencia. Kazuma. Cierto, cierto. Pero no deberías estar corriendo por lo que tienes abajo. En eso un círculo mágico se dibujó debajo de Verdía. Era la magia de purificación de Acqua. Verdía. ¿Pero qué carajos? Gritó mirando a Acqua. Acqua. ¿Eh? A mí ni me mires. Yo ya no tengo poder mágico para purificar. Todos los aventureros sabían que los sacerdotes que utilizaban purificación estaban fuera de la ciudad en estos momentos. Aparte de Acqua no había nadie más capaz de utilizarla. Un rayo de luz apareció y Verdía gritó de dolor. Verdía. Votando humo dijo, tú. Kazuma. ¿Quién y yo? Verdía. Cabronazo de mierda. Se supone que eres aventurero, ¿cómo eres capaz de utilizar purificación de ese nivel? Todos estaban relativamente confundidos. Acqua. Pobre cosita fea, el calor ya le debió afectar. Aunque yo también me pregunto quién lanzó Purificación. Darkness. Concuerdo con Acqua, de seguro la batalla ya te está afectando. Megumin estaba callada. Kazuma dijo. Kazuma. ¿Oh? ¿Acaso Verdía el Dujuan que fue un honorable caballero quiere llorar por no esquivar un ataque? Ja 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 ja. Los demonios son en realidad muy patéticos como tú dices. Kazuma no paraba de reír. Todos estaban atónitos por la actitud de Kazuma. Verdía. Un humano como tú. Dirigiéndose a alguien como yo. Verdía cargo hacia Kazuma con espada en mano. Sin embargo este previo esto y dijo. Kazuma. Cable trap. Verdía había quedado atrapado en un montón de cables. Todos se quedaron sorprendidos antes esta situación. Darkness. Esa habilidad. ¿Cuándo la aprendió Kazuma? ¿No se supone que son para ladrones de alto nivel? Dijo esta pensando en Chis. Verdía lanzó su cabeza y activó el reyes cortando todos los cables en un santiamén. Sin embargo. Kazuma seguía con una cara de despreocupado. Verdía al ver esto se enojó muchísimo. Haciendo un impulso llegando al instante donde Kazuma. Pero este mismo activo escape pero el cuerpo de Verdía seguía por instinto al enemigo y quiso cortarlo en dos. Pero Kazuma de seguido activo auto esquivar y este pateó las piernas del cuerpo de Verdía. Haciendo que este se caiga por la gravedad. En eso Kazuma grita. Kazuma. Este al. Él tenía planeado robar la espada de Verdía comprobando si este la podía empuñar. Sin embargo este le ropo la cabeza. Verdía. Disculpa. Kazuma bajó su mirada al encontrarse la cabeza de Verdía en sus manos. Verdía. ¿Podrías bajarme por favor? Mientras Kazuma. Él tenía una sonrisa diabólica. Kazuma pegó un grito y en esto dijo. Kazuma. Oigan. ¿Quién quiere jugar fútbol? El fútbol es un juego donde golpeas el balón con tus pies. Kazuma lanza el balón hacia los demás aventureros y estos empiezan a jugar con la cabeza de Verdía. Verdía. Ah ya basta. Estoy empezando a marear. Al terminar Verdía acomodó su cabeza de nuevo en su posición y dijo. Verdía. Muere. Satou Kazuma. Kazuma. Oh. Supongo que se termine el juego. Bien quería mostrarlo en otra ocasión pero supongo que no tengo opción. Kazuma se posicionó de una manera en que Megumin conocía y esta quedó en shock. Y dijo. Megumin. Kaka Kazuma. ¿Eso no es posible? No 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 puede ser verdad. Aqua y Darkness empezaron a preocuparse en eso. Voltearon a ver a Kazuma y vieron que estaba acumulando mucho man a su alrededor. De una manera muy familiar. Kazuma empezó a tomar aire y recito. Oscuridad más negra que lo negro y más oscura que lo oscuro. Te ruego que te combines con mi profundo carmesí. La hora de despertarse acerca. Justicia. Caída sobre el límite infalible. Aparece ahora como una distorsión intangible. Kazuma en un pequeño susurro dijo. Explosión. A fin del capítulo. Gente eso fue todo por hoy. Supongo que mañana subiré otro vídeo de esta historia. Si es que no se me olvida o me termina dando pereza. Recuerden que el creador original de este fic estará en la descripción. Esto lo hago con el fin que más personas puedan oír fanfics interesantes sin más nada que.